Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el valores singulares de una matriz. C y M por la matriz N, los valores singulares de E están las raíces cuadradas de los valores propios positivos de A transposición por A o A veces A transposición. Una transposición multiplicada por A o A por una transposición siempre tendrá lo mismo valores propios positivos. Echemos un vistazo a un ejemplo, determinemos los valores singulares de los dos dados por matriz 3, matriz A. Determinemos primero la transposición A. Recuerde encontrar una transposición. La primera función de la matriz A se convierte en la primera columna de la transposición A y la segunda regla de un se convierte en la segunda columna de una transposición. Y ahora determinemos una transposición por A que ya he hecho aquí. Observe cómo es el resultado una matriz de 3x3. Podríamos parar aquí, encontrar lo positivo valores propios de esta matriz y, a continuación, tomar el cuadrado raíz de esos valores propios para determinar el singular valores de la matriz A. Determinemos también el producto de la transposición A y anota, transposición A por A da como resultado una matriz de 2x2. Y, por lo tanto, encontremos los valores propios de A por A transposición desde Rizalte es una matriz de 2x2. Una vez más, cuando encontremos el valores propios positivos, los valores singulares serán las raíces cuadradas de los valores propios positivos. Sigamos adelante y establezcamos esto en la siguiente diapositiva. Recuerde los valores propios de una matriz dada A es un escalador lambda tal que el determinante de la diferencia de la matriz A y lambda multiplicado por la matriz es igual a 0. También podemos usar la fórmula alternativa como se muestra aquí a la derecha. Así que sigamos adelante y configurar esto, para una vista, he mostrado todos los pasos detallados. Donde nuestra matriz de casos A es realmente la matriz A por la transposición A o la matriz de 2x2 donde las entradas son 11, 5, 5 y 11. Y ahora encontramos el determinante en vez de ser igual a 0. El determinante es igual a la cantidad, 11 menos lambda por la cantidad 11 menos lambda menos 5 veces 5. Y la diferencia de estos dos productos deben ser iguales a 0. 11 menos lambda por sí mismo es igual a 121 menos 22 lambda. Más lambda al cuadrado. Y luego tenemos menos 25 igual a 0. Combinando la constante términos, tenemos lambda al cuadrado menos 22 lambda más 96 igual a 0. Lo cual es factorizable. Los factores de 96 se suman a menos 22 son menos 16 y menos 6, lo que resulta en dos valores propios. Donde tenemos lambda igual. 16 o lambda es igual a 6. Observe que ambos son valores propios positivos y, por lo tanto, usamos estos valores para determinar el singular. Valores de la matriz original A. Los valores singulares de San Sigma sub i igual a la raíz cuadrada de lambda sub i para lambdas de 1 igual a 16, tenemos Sigma sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 16 que es igual a 4. Y lambda sub 2 es igual a la raíz cuadrada de lambda sub 2, que es igual a la raíz cuadrada de 6. Los valores singulares de la matriz adada son Sigma sub 1 igual a 4, y Sigma sub 2 es igual la raíz cuadrada de 6. Espero que te haya resultado útil.